muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bienvenidos a este resumen de algunas de las pequeñas noticias salpicadas de aquí y de allá que han ido apareciendo estos días y que hemos comentado en los directos así que sencillamente os traigo las mejores partes o las partes más claras de todo esto que hemos estado hablando así que bueno pues sin enrollarme ahí os lo dejo y empezar por lo más por lo más sencillo en los cambios que han pasado en el launcher que viene a ser esto aquí que dice bueno que el launcher de la 151 es el par el parche del launcher ojo dice hola a todos hemos entregado un pequeño update a este launcher que contiene el siguiente arreglo y se ha arreglado un problema que a veces resultaba que daba un error de javascript cuando se actualizaba el launcher que más vamos a ver ahora el alfa 315 el patch watch que tiene bueno vamos a ver lo que llaman ellos el armario de spawn también nuevas misiones también el primer pase a las variantes de los escudos que es muy importante mucho más de lo que parecía aquí también tenemos algún algunas mejoras al toby eye tracker que si seguís a nuestro amigo y compañero arieneo ya habéis visto lo que es pero ahora lo digo de todas maneras aquí tenemos el indicador de velocidad total que también es muy interesante y la vuelta de la cámara cinematográfica para los misiles yo no sé vosotros pero a mí me parece todo esto bastante interesante lo primero lo primero spam closets que viene a ser arma armarios para invocación armarios de spa uno de los personajes y dice así para la alfa 3.15 estamos añadiendo los primeros spam closets estos son habitaciones o ascensores los cuales esconden puntos de spawn para que pues para que no aparezcan los npcs así de bomba detrás tuya como ocurre el pan que te aparecen todos los policías por la espalda así a cientos de repente pues lo que se hace es que aparezcan en un punto que será un ascensor que será un armario no lo llaman cualquier algún punto así de ese estilo para que una una sala que normalmente no es accesible a no ser que que sea solo en el pc y esto lo tienen muchos juegos pero bueno ahora pues lo van a añadir aquí esto se va a aplicar para casi toda la población es decir civiles seguridad zonas de aterrizaje yo que sé mineros quizás los piratas en cuevas y en cualquier caso en esta 3.15 va a empezar a ser aplicado para lo que son los bunkers bajo tierra para el tema de las misiones precisamente usando la tecnología esto de estos spawn closets está hablando de nuevas misiones que introducen esto como por ejemplo misión de eliminarlos a todos que requiere que el jugador elimine a todos los npcs de una zona eliminar específicamente que requiere que el jugador elimine a un objetivo específico eliminar al jefe que pide que a los jugadores que maten a un objetivo específico pero que está armado con armadura pesada y esto tocho después robar que entres en una zona hostil identifiques y robes un número de items no que están guardados por estos hostiles después también recolecte recolectar objetos peligrosos que vayas allí veas con el móvil las hagas cosas tal y cual vale y después defender que estés en una zona con algunos npcs amistosos y defiendas esa zona de oleadas diferentes de enemigos que me parece muy guay me gusta eso después algunos de los se van a aplicar algunos modificadores a todo esto como por ejemplo mata x npcs de un tipo en concreto o fallarías por ejemplo si matas a alguien que no es un combatiente no un civil y bueno pues perfecto perfecto esto se junta totalmente con el tema de los spawn closet que hemos leído hace un segundo y perfecto el primer paso de las variantes de los escudos es importante es importante porque como se mencionó antes en la revisión del parche de la 3 14 el equipo temporalmente había dado a todos los generadores de escudo la misma clase y tipo punto todos eran iguales para este primer paso para actualizar y equilibrar estos escudos que va a llegar la 3.15 el equipo ha empezado a atraer de nuevo los grados y los diferentes grados de los escudos lo cual habla que tenemos grados desde el de hasta el a no que se incrementa su suficiencia y el c es el más cutre es decir el césar que tenemos de base el de es mejor el de mejor todavía y el a pues la leche aún así en la 3 15 no vamos a tener clarificaciones de diferencias en cuanto a si es civil si es de competición si es industrial si es militar si es de sigilo entonces eso es algo que van va a venir más adelante una vez que este primer paso de re equilibrado se tome se haga así que me parece que es interesante porque no os gastéis mucha pasta ahora en en escudos en mejorar vuestro equipo si estos escudos están todos ahora mismo van más o menos a la par toby 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 ya sabéis que toby tiene ese eye tracker ese ese seguidor de vista que está guapísimo yo estoy por pillarme uno dentro de poco y hacer los vídeos con él y la cuestión es que bueno ahora la 3.15 sea para añadir mayor inmersión puedes seleccionar el objetivo no haces así tú miras directamente la pantalla miras al objetivo para le das a la tecla punilla lo tienes seleccionado para que sea tu siguiente objetivo lo cual pues es muy interesante todo eso bueno pues tiene una explicación un poquito más profunda os animo a que echéis un vistazo a lo que ha hecho a rione o que lo explica muy bien después también tenemos el indicador de velocidad total que me parece la leche que es que cuando esto entre en vivo vamos a ser capaces de decidir en la opción en el menú de opciones en cuanto al indicador de velocidad si va a ser permanentemente visible si va a estar escondido o si se va a hacer cada vez menos visible por ejemplo cuando se acerque al centro del hat lo cual me parece una opción muy interesante porque te va a liberar la pantalla por último tenemos la cámara cinematográfica del misil que la tuvimos os acordáis que cuando dispara y se lo dejaba expulsado se veía el misil como avanzaba y seguíais hasta el objetivo eso se quitó pues ahora se va a volver a poder poner lo cual bueno pues está bien no es nada increíble pero está bien sumen de la hoja de ruta del road map dice en feliz miércoles a todos gracias cada dos semanas acompañamos la actualización de la hoja de ruta con el ns me cuentes historias vale cambio notables para el 20 de octubre de 2021 rastreador de progreso dice al igual que el anuncio anterior de que richard tyler cambió el enfoque del squadron 42 actualizaremos las estructuras de nuestro equipo para otorgar al squadron 42 un equipo dedicado de arte de personajes por lo tanto con esta publicación notará la incorporación de tres nuevos equipos a squadron 42 a charakter art es cuando cuenta de art y charakter text art todos estos equipos están bajo el paraguas de charter art and tech y los recursos de estos equipos se utilizarán tanto en star citizen como un squadron 42 con este cambio estos equipos ahora son recursos dedicados para sus respectivos proyectos en lugar de dividir su tiempo entre los dos que ya ha generado beneficios cuantificables para los tres equipos en todos los ámbitos los entregables para estos equipos no han cambiado por lo que encontrará que son los mismos que los que la última publicación en el cuarto trimestre el equipo original de carácter de personajes y arte técnico permanecerá en la hoja de ruta hasta el tercer trimestre como datos heredados bueno origin x1 hombre la moto de origen están construyendo implementando y balanceando la bicicleta de origen la x1 como para un vehículo listo flight ready hombre hombre la x1 es que no tiene nada de esos hacen cinco minutos y encima caben la 400 y los siguientes entregables previamente marcados como no anunciados ahora están visibles en el restaurador de progreso dicen la origen 406 que ya está lista rastar que es el desarrollo e implementación de rastar la herramienta que permite la colocación de estructuras modulares en superficies planetarias incluyendo la deformación del terreno circundante para acomodarlo los jugadores eventualmente usarán esto para colocar sus propias estructuras como el con el consolidated outland pioneer es decir lo mismo que hemos hablado si habéis visto ya los vídeos de youtube de como del universo de este de esta última citizen con ahí mismo lo explico todo y vais a ver lo que es la herramienta rastar a opo a santo ya y esté en el momento de desarrollo de esta nave está actualmente en reevaluación por lo tanto se va a eliminar de la del progres tracker hasta que se complete ha sido retrasada al santo ya y pues me da igual la verdad es una nave que ve está chula no pero me y para lanzamiento algo está muy pronto pues la origen 400 sí y ahora tiendas y clientes después de la revisión y pruebas exhaustivas el equipo ha tomado la decisión de conceder el tiempo adicional para pulir esta característica por la de esta razón esta tarjeta se va a re evacuar en la 316 que pesados son macho que al principio eran con el bar con el camarero del barman y ahora con los clientes y las tiendas yo no de verdad de verdad no no soy programador pero no entiendo cómo puede ser tan complicado esto no lo entiendo no lo entiendo y